Whisky, ginebra, vodka, pipermín, champaña... Gaseosa. ¿Gaseosa? Es lo único que me quita la sed. Este es estupendo, tiene un ritmo. Dame la mano, amigo, que ya estamos juntos. ¿Por qué me da la mano? No me la has pedido. Es el título, chico. Aquí solo tenemos alcohol. Anda, pues con alcohol. En juventud nada, como no liguen con las meninas. Por la otra cara trae. Miré hacia atrás para ver si ella miraba hacia atrás, para ver si yo miraba hacia atrás. ¿Entonces de gaseosa nada? No, no, sí, 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 ahora, ahora, ahora la sube. Muy bien, ¿ve cómo se sabe? No, 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 sí, cómo, cómo saber si sé. Lo que pasa es que con el movimiento se me olvida. No se le olvida nada. Más rápido. Más, más rápido, destruye mucho. Ánimo, don Ramón, que esto solo dura dos minutos y medio. Muy bien, así, así. Y luego al sofá. Eso, eso, al sofá. Las manos quietas, las piernas sueltas. De acuerdo, pero en el sofá. Eso, en el sofá. Pero si está usted hippieando a los hippies, vaya con don Ramón. Y dale con el don, pero es que no me vas a tutear ni siquiera ahora. Yo le quito el don y además le doy un beso porque se lo va a dar. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡No me quedo en Ramón! ¡Me llaman! Me están llamando. ¿Insisten? Eh... ¡Maribel, venga, deja la música! ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¡No, al sofá no! Bailamos esto, que es una cosa a tu aire. Bueno, lo que quieras, pero déjate llevar. ¿A dónde? Al chic-to-chic, que quiere decir mejilla con mejilla. Don Ramón, está llegando usted a la tercera vértebra de la mejilla. Y dale con el don. Bueno, bueno, yo le quito el don. ¡Y le quito la gaseosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!